Alfred, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Fui deportado de Estados Unidos hace casi 11 años. Mi castigo fue de 10 años, ya los cumplí. ¿Puedo ahora para una visa de trabajo a Canadá o turista? ¿Me la negarán a la entrada? ¿Necesitaría una rehabilitación criminal? ¿Cuál sería el costo, Alfred? En primer lugar, si te deportaron, Alfred. Alfred, que yo sepa, hasta este momento no es criminal. No, es una infracción a la ley y por esa infracción en Estados Unidos te castigaron durante 10 años que no pidas nada. Conclusión, Alfred, para primer concepto, no es un perdón que tengas que hacer una rehabilitación criminal porque eso no es un crimen, Alfred. Bueno, al no ser que así te deportaron porque estuviste robando o una cuestión de un fraude. Pero si no fue eso, si nada más fue por estar ilegal, eso no es un crimen. Bueno, uno. Dos, si tú quieres hacer un visado, claro que puedes pedirlo y vas a explicarle a inmigración cómo fue y qué pasó todo esto. Desde mi punto de vista, tú no tienes que hacer ninguna cuestión de rehabilitación al no ser que hayas cometido un acto criminal.